...59 años de historia musical con eso que se llama Me Chiveo Con mi nubia se llama Rosa, a que le empiezo a llamar Si le digo cualquier cosa, venga me empiezo a cantar Te digo, mira Rosita, vamos nosotros a llamar Si quieres otra mitad, no me vayas a robar Me Chiveo, Me Chiveo, Me Chiveo Mi tonto me canta Rosa, que esa me quiere tirar Me dice, era muy sabrosa, que ella se quiere casar Comprendo sus mis canciones, que ella barba es de natal Y con solitas canciones, y ahora comienzo a cantar Me Chiveo, Me Chiveo, Me Chiveo Me Chiveo, yo no me quiero casar 子 Rojo ¡Gracias! Me chiveo, me chiveo, me chiveo Me chiveo, me chiveo, me chiveo Me chiveo, me chiveo, me chiveo Me chiveo, no me vayas a robar Seguimos con la capacidad de la canción Obélkopos Prende las bolsas, queremos ver a todo mundo arriba con las colpitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!